Quizás muchos están preguntando de cómo nos conocemos y aquí le va la historia Ella es Andrea Nos conocimos a través de una aplicación del internet Una aplicación que a lo mejor nadie conoce Que se llama Whatsapp Ahí me inscribieron en un grupo Yo recuerdo que estaban varias personas allí en el grupo Estaban Gigi, Lu, Lucero, Gamo Fran Varie estaba yo Donde mayormente todos fueron partiendo del grupo Y quedó Andrea, la que yo nunca pensé que iba a ser el amor de mi vida Y así fue que nació el grupo Que nos conocimos por primera vez Yo recuerdo que estaba vendiendo unas entradas para mi concierto Que asistieron casi más como nueve mil o diez mil personas Bueno, ni tanto Pero lo que más me gustaba es que Andrea había asistido Y ahí estaba ella mirándome mientras yo cantaba Y esa fue la parte donde nos enamoramos Eso fue amor a primera vista Luego de eso Quedamos hablando por teléfono Día y noche como paz de tórtolos Día y noche y... Sí, señores Ella fue la que me dijo que yo le gustaba Y que estaba enamorada de mí Bueno, que solamente le gustaba Pero yo como todo macho pelu No sentía nada por ella Solamente sentía como que maripositas nada más Bueno Ese día ella me invitó para su casa Después de un largo viaje Llegamos a su casa En su casa vivimos un par de copas Bueno, un poquito más Bueno, nos emborrachamos Después de largos tragos Estaban muy, 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 muy borrachos Bueno, yo estaba muy borracho Recuerdo que me arrodillé Y le pedí que si quería ser mi novia Ella, ay, que tan bello Y acepto Y desde ese día Bueno, formamos una linda pareja Hermosa Aunque yo me sentía un poquito triste Pues no... No sé por qué Bueno, en realidad sí sé por qué Yo veía a muchas parejas muy felices Muy felices Agarrados Yendo al cine Parque McDonald's A once besos Puchero Todo Y yo me sentía un poquito triste Porque en ese tiempo Yo no tenía algo que era indispensable Que era La plata Pero Andrea siempre fue un tipo de persona De que siempre fue feliz Con lo que yo le daba Nunca fue amante Ni de la plata Ni de nada Como yo le dije Andrea siempre para mí Fue la mejor novia del mundo Hasta que un día Yo andaba caminando con ella Por la calle Caminando Con las otorterías Estupideces Y yo le dije a ella Le prometí Que un día Yo iba a ser millonario Y que le iba a dar todo Casa, carro Todo lo que fuera Y tuve la decisión De bueno Irme del país Ella Ella lo tomó un poquito Como que Bastante bien Lo tomó bastante bien No me dijo mucho Bueno Ni tan bien Bueno Después de largo tiempo Ya lloró mucho Igual que yo Lloramos mucho Pero igual entonces Ya el boleto estaba comprado Y ya tenía que Ajuro irme al país Llegué a la ciudad de Panamá El avión aterrizó Entonces volvimos Como antes Nuevamente Hablarnos a través De una cajita Por teléfono A través de fotos Y lo demás Ella sí lo tomó muy bien Ella casi no me celaba Ni tanto Pero sí Yo trabajé muy 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 duro Muy fuertemente Trabajé muy duro Y con ayuda de mis amigos Que bastante me aconsejaban Yo la monté en un avión Y nuevamente Me la traje conmigo Del primer momento Que la vi Yo me volví Enamorada de nuevo Casi que Recuerdo que apenas La vi Lo primero que dije Fue Bueno voy a darle todo La voy a llevar Para todos lados Lo primero que la llevé Fue al cine Y tomamos una decisión De vivir juntos En una misma casa Donde yo Nunca había vivido Con alguien Y ella tampoco Había vivido Con alguien Pero fue algo Muy sencillo Claro Fue un poquito Rudo de adaptarnos Pero sí Fue algo Muy lindo Luego nos entretenimos Mucho con las redes sociales Lo que era Facebook Hasta que un día Dijimos Bueno Vamos a hacer videos Y después de esos videos Muchos Empezaron a hablar mal Hubieron muchos chismes De nuestra pareja Pero Aunque lo tomamos mal Al principio Ya luego Nos adaptamos a eso Y comenzamos a vivir Nuestra vida Haciendo videos Como locos Y a veces Ella se pregunta Jen ¿Tú crees Que nosotros Seamos Ya esto será El fin de nosotros Ya veremos aquí Y yo le dije Fin Yo creo que Esto apenas Está comenzando Gracias mi gente Mi nombre es Jen Fuentes Y este fue Un nuevo video Y la gente Que piensa Que lo nuestro Va a acabar Ya acabó Yo creo que Lo nuestro Apenas Se está Comenzando La historia de mi vida Ya acabó La historia de mi vida Ya acabó Ya acabó ¡Suscríbete!